Por eso ahora vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque sí, porque sobran las bolas De matarlas con el pecho y no tirarlas fuera Para jugar de local en cualquier cancha Aunque pongo el corazón y vos ponés la plancha Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Y porque soy de la escuela del bocha Voy con la fantasía, la estrategia fría Y si no hay copa, que haya copa para la gente Que salta sobre el dolor y nace nuevamente Y si me voy, así como de repente Es como un viaje más para el que viaja siempre Si he de morir, no quiero como la oveja Que cuando nos da más lana, que cuando nos da más lana La mola de huella Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Toma la voz, dame a mí Si te quedas, ¿por qué no venís? Movela como sea, que ya llegó la hora Del baile de la cafeta Para cambiar de suerte Fantaseo una jugada Con la pelota encendida Lleva el alma de una jeja Y el cuero es pura vida Si la suerte ya está echada Y es el final del partido Para cambiar de suerte Retombole este corazón Para gritarle al olvido Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Vamos a bailar, para cambiar esta suerte Si sabemos gametear, para ausentar la muerte Hace tantos domingos que te espero Hace tantos domingos que no estás Simplemente fútbol es lo que quiero Simplemente alegría popular Fiu caca, mametear